My name ¿Envocamos o no? ¿Cómo vamos a extrañar los jueves esta canción, eh? Ay, 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 It's coming home ¿Eh? Look at me They call me home They call me Jane That's all my name ¿Cómo dice la trivión? Tirala arriba, rodillo, si no te la puedo matar Pará, avísame Yo te digo Un, un, dos, un, dos, tres It's coming home No, vamos de vuelta, pará Esto con ensayo sale Un, dos, tres It's coming home They call me home You make a play Ah, ponle play Ese es otro programa de la tele, Coco Bueno, muy bien Vamos a estar recibiendo a los cuatro investigadores Los trocua Que tuvieron la responsabilidad de, bueno, tirar nombres y desenmascarar a los invitados Mirá que han tirado, mirá que han tirado nombres Y muchos hacían Yo pensé que ibas a decir, mirá que han tirado fruta No, no, no Bueno, sí, en algún momento, capaz que vos podés llegar a tirar fruta ¿Alguna fruta hubo? Para despistar al otro ¿Alguna fruta hubo? Para despistar al otro ¿Alguna fruta hubo? También te suena Yo creo que entre ellos Toda la verdadería junta hubo Bueno, vamos a estar Lo vamos a recibir acá en Desayunos y por más Para ver cómo, bueno, las expectativas de este último programa Cómo lo están viviendo A gran final Vamos a tener una presentación de cada una Opa Comenzamos con Sofía A ver Para esta hermosa mujer, Sofía Rodríguez ¡Mesicilia la reina comunales! ¡Mariano Flaviani! ¡Misico Cabret! ¡Masicilia la reina comunales! está el señor cacho de la cruz el resumen el resumen de todo el programa te lleva a eso claro, pero además por las redes te dicen ¿por qué gritas tanto? yo les pido disculpas es como la adrenalina olvidás que estás en la televisión creo que es un formato que te llevó a eso totalmente ¿cuántos aciertos metiste? no llevé la cuenta ¿no llevaste la cuenta? no pero ¿emvocaste más de lo querraste o no? ¿sabés lo? o sea, al principio me acuerdo que estábamos con esa cuestión del binocular de oro y qué sé yo y te diría que las primeras dos galas sí y después en realidad el eje se convirtió tanto en no, no, pará acá me están tomando el pelo este no es este no es que te olvidás claro entonces el otro día me preguntaban eso y no me acordaba claro entonces no sé no sabés bueno, vamos a ver si él se acuerda lo presentamos a él también con este té y estamos hablando del Fata Delgado un aplauso grande para el señor Fata Delgado ¡Fuera Bajara! Gerardo Mierdo ¡Gerardo Mierdo! ¡Victoria Rodríguez! ¡Falta el humo! ¡Ricardo Alarcón! ¡Ricardo Alarcón! ¡Alexander Canigia! ¡Fuera Bajara! ¡Fuera Bajara! ¡Falta! 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 ¡Bienvenido! Buen medio de día ¿Cómo estás? Fata ¡Bien, bien! Sé quién sos Sé quién sos Llega el último programa Ya que tiraste disparates Fata ¿Eh? Tiraste disparates Y clavé también ¿Vos sí llevas la cuenta? Vos que estás en el deporte ¿Qué ve los goles errados? ¿Vos sí llevas la cuenta? Yo no ¿En la libretita esa de cómo es que es? No, no ¿La libreta? De ahí va a traer ¿De qué género es? ¿De qué género es? ¿De qué género es? ¿La tela? ¿Está forrada? Payette ¿Qué cobote? Sí No sé Si algún día vuelve a haber máscara Me voy a hacer una de chiffon Conozco de tela Van a contratar una casa de tela Era tan gracioso Porque en cada gala De fantasía cinesia Esto es Pie de Ángel No, no Bueno, seguimos en las presentaciones Seguimos con la presentación Ahora con Emir Abdul La voz es demasiado Florencia Peña Florencia Peña Es sin duda Flor Peña Majo y la del 13 They call me hell They call me Stacy They call me Stacy They call me Stacy Hola Divino Buen día Los chistes ocupan toda la pantalla ¿Cómo estás? ¿Vas en un auto? ¿A dónde estás? Estoy siendo Estoy en Buenos Aires Porque este viernes Hago función en Calle Corrientes Con todos los uruguayos Y los argentinos Los que subo en los videos ¿Vieron? Sí Voy a hacer Agotamos dos funciones En Calle Corrientes Y estamos ensayando full Qué lindo Impiccionado Todo se junta esta semana El último programa de la máscara Y bueno Esto también Que es un sueño para mí ¿No? Claro Bueno No habíamos tenido La posibilidad De charlar con vos Fue muy emotivo El día que se descubrió A Karina La princesita Para vos Uff Yo me acuerdo Que cuando Cuando Pasó Y yo hice un click Y dije Es Karina Cuando apenas la escuché cantar Después terminó Porque el programa fue grabado Y se me acerca Una amiga Y me dice Si no llega a ser Quedás pegadísimo ¿Eh? Y yo no Es Es Y bueno Bueno Gracias a Dios Claro ¿Cómo viviste Todo este pasaje De la primera temporada De la máscara? ¿Cómo la viviste? ¿Como jurado? ¿Como investigador? Realmente Debutando en la televisión además Sí, también Fue una Fue una experiencia increíble Un aprendizaje Porque claro No es que estaba solamente Era yo lo único Que estaba como Debutando Los demás eran todos Que tenían experiencia Hace muchos años Entonces Siempre en mi vida Como que trato De agarrar todo Como aprendizaje Y fue Un aprendizaje puro Porque eran Fata Sofi Pati Maxi Personas que realmente Veía Siempre en la tele Y admiraba mucho Admiro mucho Y verlos Compartir ahí Estar en el lugar Y que ellos también Me hagan sentir parte Fue hermoso La verdad Fue hermoso Y lograste ser Como tú Tu personaje Como tu estilo Y yo mismo En realidad Porque yo dije siempre Voy a mostrarme como soy Es una locura La gente en la calle Chicos O sea En Uruguay Y en todos lados Era como que Más me paraba la gente Por decirme Te veo en la máscara Que te veo en los videos De TikTok O te veo en los videos De YouTube Una locura Claro Lo que pasa es que también De repente Este programa lo que tiene Es que Le llega a otro público ¿No? Claro Más allá de la cantidad De gente que sigue A Emir En las redes Esto es muy amplio Es familiar Ya vamos a tener Contacto con Pati La teníamos por Zoom Pero hemos perdido el contacto Cuando la tengamos La vamos a convocar Pero con respecto A esto que decía Emir Para él todo nuevo Nosotros tenemos la impresión De que para ustedes También este formato Más allá de la cantidad De años que tienen En televisión Tanto Fata como Sofi Me parece que como Los sorprendió De alguna forma El formato ¿No? Re Sí Totalmente O sea No sé si te pasó Fata Pero desde el momento En que En que Nos plantean Vamos a hacer esto O sea Y nos invitan a ser parte Ahí capaz De no tomar Tanta dimensión ¿No? No Al principio Es que yo ahí No Al revés Dije no 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 Pero esto Es un mega formato Claro Y lo vamos a hacer En Uruguay Pero y como Y las más Y como Y a veces uno No es que dudaba Pero decís Pa No puedo creer Que vamos a hacer esto Hubo un día Que vinimos a conocer La escenografía El primer día Que nos probaron Ahí donde iban a poner Las cámaras Y eso Y estábamos sentados Y Emir me dice Yo sé que presiento Que este programa Va a ser un boom Yo le digo Y creo que también Porque cuando entramos Y vimos la escenografía Prendieron Prendieron las pantallas Todo Y digo Esto va a explotar Y al final Fue más de lo que pensábamos Porque vas a cualquier lugar Que vaya Te dicen algo de la máscara Todos los días Tantos años de fatales Tantos años de todo La gente te conoce En cada rincón del país Igual te sorprende La llegada que tuvo el programa Sí, claro Sí, sí Anécdotas tengo mil Pero cortita He ido a comprar cosas Y empiezan Los que ven Los vendedores Empiezan a decir No, el que está dentro De el ratón es fulano El otro es fulano Y yo le digo Cobrame la pintura Le dije Pues yo me tengo que ir Empezaron porque me vieron a mí Hablar del programa Cuando llegué Decime fatas Nada más es malo Que tal cosa Tiraste terrible golazo Le digo No sé Y nada Y empiezan tres Y yo No, vos no sabés nada Y le digo Cobrame la pintura Que me tengo que ir Está todo el mundo enroscado Viste Con descubrir Creo que también pasaron Dos cosas Por un lado El nivel de producción Ojalá haya Muchos niveles Como la máscara Pero yo no sé Si en Uruguay Hubo un despliegue De producción De esta magnitud Realmente O por lo menos A mí me sorprendió Muchísimo Eso por un lado Y por otro Lo que decía Lu A los grandes Obviamente Los atrapa Por el juego De adivinanzas Quizás a la franja Más adolescente El hecho de que Este Mir Que no son quizás Tan consumidores De televisión constante Que los trajo Y los deslumbró Y los más chiquitos Que capaz que no saben Quiénes están Y no importa Quiénes están detrás De las máscaras Pero también es un juego Para ellos El juego para ellos De ver Esas maravillas Que crearon Acá en el canal Entonces Claro Se agrandó Tanto Y lo que yo te decía Vos decías Callen a esa mujer Decías Lo que grito Pero a lo que voy Es que justamente El formato No solamente Los sorprendió Sino que también Los hizo olvidar Que estaban haciendo Televisión Realmente Se las veía A ustedes Haciendo Estén jugando No importa Si salgo bien Si es mi perfil No importa Yo me preparé Todo para hacer un programa Pero cuando empieza El programa Parece que no Lo estuvieran haciendo Eso también Trapasa la pantalla Competimos sin querer Porque la verdad Como todo uruguayo Queremos ganar a todos Pero también Vos sabés que No, no, no Sabés también Lo que me llevó a mí Es que muchas veces Trabajaron en equipo O sea Primero empezaron Individualidad Me imagino Arranca el programa Bueno Yo quiero ser El que más descubro Pero después Saben que trabajan en equipo Sí, sí Tal cual Y no era tu momento De repente Y te sumabas con el otro A veces eran dos o tres Hay un tema Con las redes sociales Que claro Nosotros acá grabábamos De repente Dos programas Al mismo día O algo Y la posibilidad Que tenemos nosotros De escuchar la voz De quien está Dentro del personaje Es en el momento Que sale a cantar Nada más ¿Entendés? Y las pistas Sí, lo que más nos basamos Es en las pistas La gente cuando ya Tiene las redes También tiene YouTube Para escucharlo dos veces Mirarlo Mirar las pistas Pasarla para atrás Nosotros tenemos El ratito De ver las pistas Y deducir ahí Algo en muy corto plazo ¿Cómo trabajaban? Ahora que estoy en casa Viste Digo ¿Cómo trabajaban? ¿Por qué no habré dicho? Claro Porque lo escucho 20 veces Pero ¿Cómo hacían la investigación? Cada uno Tenía su método Su forma Claro Nos juntábamos con Germán Que es uno de los guionistas Que no sabe quiénes son Porque Pablo Llenar es el que hace Las pistas Y obviamente Tiene que saber quién es Pero él tampoco sabe Entonces él jugaba Con nosotros Nos juntábamos de a uno Las mirábamos Y claro A veces se escuchaba Como que estaban ensayando Las máscaras Pero al ensayo Le distorsionaban la voz Entonces No teníamos posibilidad No tenía la previa ¿Cuál fue el personaje De los que salieron hasta ahora Que más los sorprendió? Arturo Valls Sí En realidad Está el punto De que sea alguien Muy O que esté Barry de Ripoll A mí ahí está Me sorprendió Ripoll Y me sorprendió mucho Celso Celso No, no Celso la ronquio Celso la ronquio Les quiero Ayer estuve en un evento Con Celso Y todo el mundo Quería una foto Con el hombre disco Pero tengo entendido Me informaron Mis fuentes Si la cámara me toma Que lo querían contratar Para la noche de la nostalgia Arregló Arregló Obvio Arregló la noche de la nostalgia Va a estar hombre disco Lo contratamos acá Vemos Sabés lo que pasa Que el formato este de Uruguay Que era Sabíamos nosotros De principio Que iba a tener Unos ocho personajes O nueve Que eran uruguayos Es bravo también Entre tanto Viste Político Deportista Detectar Quien puede ser Claro Y a veces Por el caso Ponerle de Ripoll Toca el piano Sale una persona En una pista Tocando el piano Y nosotros Hicimos músicos Debe ser Claro Si no conoces un poco Y hurgas un poco La historia de las personas No descubrí Quien es eso Tan fácil Ahora una cosa Es el tema De bueno La sorpresa De ese enmascaramiento De quien era Debajo Pero de las performances De las presentaciones ¿Cuál es de las que Más les sorprendió Más les gustó? A ver Yo recuerdo Que una presentación Que no sé Si la quemás Porque realmente Fue un despliegue imponente Pero una de las primeras En las primeras grabaciones El Osole mío De Ultratón Me acuerdo De estar sentada O sea Me quedó en la retina Estar sentada así Y nunca me Además Es una canción Que no te esperás Que vaya a estar Te juro que se me erizó La piel Así Y no miraba a Fati Y decía Porque además O sea Tenía que ser un cantante De la hostia Porque Para cantar Osole mío Comenzamos que hasta cualquier No podía creer ¿Entendés? No, no Eso fue Para mí fue Fue tan variado Las canciones Los estilos Increíble Volviendo a Emir Que te tenemos por ahí Emir A ver si nos estás escuchando Sí, claro ¿Qué fue lo que más Te sorprendió? Te extrañamos, Emir Sí Yo también a ustedes A mí la que más me sorprendió Sin duda Fue la de Karina La de La de Adel Una locura Sí Sí Y también quería Quería decir algo Porque no quería Cortarlos Que es que Como vos decías Coco Que fue todo Como súper natural Y que uno se sumaba Y que uno Trataba de 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 ser auténtico ¿No? Por eso La gente Lo que más le gustó Fue que Nosotros éramos Así como Como nada actuado Era todo tan natural Y que realmente Nosotros no sabíamos nada Pero ustedes no saben El equipo humano Que había ahí adentro O sea Tanto nosotros De estar compartiendo Momentos De horas de grabación Y también El equipo Que había ahí dentro Como que te hacían sentir Como Como que era toda una familia Realmente ¿Viste? Como que todo tenía solución Todo era tan Tan ameno Era como que Íbamos súper temprano Y era súper de noche Y era como que Nadie se quería ir ¿Entendés? Ya terminamos Tipo Los chistes de Fata Los merenguitos Sin azúcar De Sofi Que le robábamos Todo ¿Entendés? El celular de Pati Que estaba 24-7 Con la selfie Que nos puteaban a todos Yo que tenía No, no, no Bueno, está Es yo que les daba Clases de redes A todos Bueno, era todo tan lindo Pero Pero bueno, nada Quería comentar eso Que me parecía súper importante Si vamos a hacer un TikTok Me acuerdo Claro Nos quiso enseñar A bailar y pobre Nos quiso enseñar A bailar Yo terminé en la punta Mirando cómo bailaban ellos Bueno, volviendo Volviendo al día de hoy Hoy es jueves Y hoy es la gran final ¿Cómo va a ser la gran final? Dentro de lo que se pueda contar Obviamente Sí No se la pueden perder Impactante La verdad, sí No se la pueden perder Hoy son tres Las más caras que se descubren ¿Verdad? Hoy hay jokes Que son Eso Buscan que La gente se sorprenda Más que nunca No podemos hablar mucho De escenario Yo me gustaría decir algo Dale, dale Mir Sofi Y Fata conmigo están de acuerdo Espero estén de acuerdo Esto no me lo van a dejar decir Pero va a aparecer una que todos piensan que es Que no es Así que todos prendidos ahora Ay, tatita Ay, sí, que es, que es, que es, que es, que no es Así que se van a quedar así Mirá que datos Mirá que datos Y nosotros que teníamos En el chat nuestro Que tenemos Ah, yo estaba Para el seguro ¿Sabés qué? Era monstruo Era monstruo Rompe penca Mirá la cara de Cata Mirá la cara de Cata Ay, 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 Cata Cerrado de Cata Cata invocó todo Menos a Celso, ¿no? O sí No, a Celso no A Celso me dio la duda al final Es que Celso nos sorprendió a todos A todos Ay, pero los tres de hoy Yo estoy resegura Ah, mirá lo que te está diciendo Mirá está diciendo que no Mirá ya te tiró une abajo Claro, ahí te va igual El otro día Como lo dice Mir Estábamos todos en un cumple, ¿no? Con lo de Barak Con el nombre de disco No, nos metió todos en un cumple Inclusive a Mir Que siempre nos decía a nosotros Toditos en un cumple Se mandó tremenda presentación, ¿eh? Impresionante Celso No, pero hoy no No tuvimos mucho tiempo De analizar a Celso Porque fueron dos Porque no Nos colgamos con que era Barazzi Porque también se iba caminando Y iba haciendo así No, eso A mí me parece Que pasó eso Yo veía los movimientos de Barazzi Viste que Barazzi cuando camina Mucho cruza las piernas Así, las cuatro Y yo digo No sé Este es un humorista O algo No se cruzó nunca Pero, viste Las pistas Después que lo ves Decís Claro, yo creí que era El gordo verde Por un tema de que decía Él no puede faltar a la fiesta Llueve, truene Cosos Que es lo que pasa con Celso Pero yo decía Yo puedo faltar con los fatales Pero el cura no Claro No puede faltar a la fiesta Claro Digo, ese gordo verde Y claro Y ya cuando me había colgado con eso Lo dije con una seguridad Que cuando vi a Celso Dije No, me imagino No No, claro Y el día anterior Habíamos estado hablando de él Porque fue un día Que hubo una espuma grande En Punta del Este Y yo digo Esta noche no me pierdo Telemundo Porque ya me imagino Celso tapado de espuma Y al otro día lo veo Y digo No, ayer te tenía en mi cabeza Y bueno, pasa Qué maravilla Así que hoy van a ver Grandes despliegues, ¿no? Grandes despliegues La puesta en escena De los shows de hoy O sea, son de otro planeta Sí No sé ¿Podemos decir algo? ¡Sí! No No sé qué se puede decir Hay uno emocionante Pero Ay O sea A lágrimas En serio Son de show De De estadio De show internacional ¿Verdad? Sí O sea Toda la temporada Se vio un despliegue De shows impresionante Sí, odio Ahora me acuerdo Hasta Con Rino, por ejemplo Que bueno Que era Ricardo Alarcón Que yo decía Hasta Yo no me lo imaginaba bailando Y realmente el despliegue Hacía que Que lo veía Que lo veíamos Entonces Sí hubo Digamos Buenos shows Pero los de hoy Tienen una Conciente juego de luces ¿De qué? Con Lucía El otro día Imponente Y el cuerpo de baile De Liceo Y toda la No, no Le dan un entorno Con una energía Todo el incremento Aparte juegan en todas las canciones Es una suma De todo lo que ves ahí Te apabullas Porque aparte Impresionante Al momento que sale el programa La gente dice En el Twitter Nos matamos De risa Con Maxi El primer día Estábamos sentados Nos veíamos Porque decían Dicenme Uno puso ¿Sabés que me está pegando mal Lo que estoy fumando? Porque prendí la Prendí la Al 12 Y hay un muñeco Un loco Gatando Destruz Un muñeco Dicenme ¿Qué me está pasando? Es muy loco Todo Es muy loco Es especial A nuestros guardaespaldas Sí Guardaespaldas Maravilloso Maravilloso El viernes Tenemos dos funciones Siete Y nueve y media Bueno Emir Para cerrar Entonces este Este zoom Este móvil ¿Qué nos querés decir Para bueno Para hacer la previa De lo que va a ser La gran final De quién es la máscara? Bueno En realidad Quería decir Que todos se prendan ahí Porque es increíble La final hoy Realmente me sentí En Broadway Sin exagerar Hay mucho laburo Por detrás Y ya la gente Está pidiendo Una segunda temporada Así que Obvio Se le cortó el audio Se terminó la primera Ya pierden la segunda Con más tapados Como la otra vez Con esos tapados Que no se lo pierdan Y agradecer Más que nada A la gente Por dar ese apoyo Y por apoyar El trabajo uruguayo Porque realmente Yo me siento bendecido De poder trabajar Con personas tan increíbles Como ustedes También ustedes Que los veía siempre ahí Dando el apoyo Y sumando Así que Sofi Te quiero mucho Fatita también Gracias amigo Un beso grande Gracias Emí Mucho éxito Éxito para vos Muchas gracias Con todo Bueno Nos quedó pendiente Patito Wolf Que no nos La teníamos ahí Pero se nos portó El sumo Están en un lugar Además Vacaciones La imagino Abrigada Con mucha ropa La imagino pasando frío Todo lo contrario A ella no le gusta mostrar Todo lo contrario Hace 20 días Estuve ahí en Mallorca Y había carteles Que decían Viene Pati Wolf Dije me voy Me volví Me opaca Me volví Pará Y también tenemos que hacer Una mención especial Al jurado outlet De Twitter Ay Hay jurado outlet Ya sé Pero nosotros No tuvimos oportunidad De saludarlas Hay jurado outlet A Paulita A Paulita Y a Peke Tienen una ventaja No te digo Tienen el YouTube Claro Va para acá Para adelante Tienen la pista Tomando matecito de mañana No como nosotros Que te dicen Tafata Y te digo Dejame un ratito más Claro No se puede Dale Y a Cami A la gente de redes también ¿Eh? A Cami Oh sí A Leti Ya volvió a Uruguay Y Leti Piri Toda la cuadrilla Toda la cuadrilla de redes Que no es la red Tremendo Y qué laburo Se mandaron en el vestuario ¿Eh? Sí El equipo Para cada gala Divino Divino La verdad que todo No hay nada para decir Vestidos, maquillados, peinados Todo Lo que pasa es que uno Cuando está así Son tantas las áreas Para que salga del programa Bien que De alguien te olvidás De nombrar Pero la verdad que es en general Que trabajen 100 personas Para un programa Es mucho ¿Qué te parece? Y tenemos que cambiar eso Que parece de otro país No Es un lugar Se hace acá Se hizo acá No O se hace en otros países Pero acá también Pero acá también Y muy bien Sofi y Fata Inviten a la gente Para hoy 21 a 15 Hoy 21 a 15 Se van a sorprender Grandes shows Y quién está dentro del monstruo Ay no Tengo una Armate el copetín Ah bueno Pero pará 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 El Fata dio un paso más Que Mir Sí porque Mir dijo No voy a dar ningún paso El Fata dijo Hay una ¿Quién está atrás de monstruo? Que yo te dije Monstruo Viste Para muchos monstruos Él ha cantado A mí me gusta Astronauta por los niños también Los niños te paran en la calle Y te dicen Salud astronauta Ay claro Qué lindo Gata es pescada Gata es pescada Gata es pescada Gata es pescada Qué bien ha cantado Gata es pescada Yo te digo Qué gata Astronauta Ni jurado Aulet lo acierta Dejamos a Cata Mirá la cara de Cata La dejó picando La dejó picando Excelente No me engañás ¿Quién gana el binocular? No me engañás Tiene más dribbling El Fata ¿Sabés qué? Es una cosa Cata ¿Va a armar la picadita Para esta noche? Pero ¿cómo? Ya saben todos ¿Dónde lo ven? No voy a hablar más Porque a las 9 No voy a hablar más Hacemos una juntada ¿Una juntadita? Sí ¿Una juntadita? Pero es un Pantalla gigante Es un lugar público No me importa Vamos Se juntan Se juntan ahí Cata ¿Dónde sigues a estar Abajo de una máscara? Cata Te sacamos el grupo De WhatsApp No te decimos No le hablamos más Yo le proponía Que hiciera ahora En la receta La picada perfecta Para esta noche Para ver la máscara No me quieran cambiar Yo No me engañan Ya les dije Espérame Bueno Me interesa que lo haré Pegadito a Telemundo La gran final De Quiere y la Máscara Vámonos 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 ¡Gracias!